El presidente de la República, Lenín Moreno, está en Guayaquil. Cerca de las seis y media de la tarde, aquí en las instalaciones de la base aérea, Simón Bolívar, en el norte de la ciudad, ofreció una rueda de prensa, en la que aseguró que se están controlando de a poco los focos de violencia que se han originado en el país. Además, responsabilizó a grupos políticos de estar detrás de estas paralizaciones, de estas manifestaciones, con el objetivo de generar inestabilidad. Esto fue lo que dijo el primer mandatario. La tarea fundamental de mi presencia acá, al igual que la de todos los señores ministros y de las Fuerzas Armadas y la Policía, es evitar, evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando en otras instancias el Ecuador. No lo vamos a permitir. Las personas que violen la ley definitivamente deberán ser detenidas. Venimos dialogando desde hace muchísimo tiempo. Lastimosamente ha habido escasa seriedad que nos hace presumir que a lo mejor la intención no es precisamente esa. Que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido. A esos golpistas les digo que les vamos a decir no. No, el Ecuador les está diciendo no. Así es que mejor acójanse las consecuencias. Y bien, Moreno aseguró que una vez que se controlen los focos de violencia en el país, se mantendrán reuniones para definir los mecanismos para traer de vuelta el servicio de transporte urbano que actualmente permanece suspendido. Gracias. 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 Gracias.